Muy buenos días y bienvenidos sean todos al quinto Head Student Leadership Showcase. Mi nombre es Albert Troche y seré su maestra de ceremonia esta mañana. Primero, Head, quiero agradecer la hospitalidad por estos cinco años de la Universidad Interamericana, recinto metropolitano y el apoyo de su rectora, la profesora Marilina Luca Weiland, y de su amable personal. También queremos reconocer y saludar a los oradores de este quinto Student Leadership Showcase, quienes compartirán interesantes presentaciones durante la mañana de hoy. Su presencia a este evento es un reconocimiento y apoyo a la labor de Head y a los líderes universitarios que son el futuro de Puerto Rico. Vamos a darle un fuerte aplauso. Les recordamos que este evento se está grabando y tomando fotos para poder compartirlo en las redes sociales para el beneficio de los estudiantes e instituciones que no pudieron asistir hoy. De igual manera, los invitamos a publicar sus fotos y comentarios del evento bajo el hashtag HeadEvents. Así que asegúrese de usted taggear, ya sea por cualquiera de las redes sociales, y queremos aprovechar este espacio para reconocer la labor de las estudiantes de comunicaciones de la Inter de Bayamón, quienes son productoras de contenido para las redes sociales, y también están realizando entrevistas a los participantes de este evento. Su nombre es lo siguiente, el profesor José Hernández, Corali Cortés Productora, Leslie Fernández, Jan J. Figueroa, Genesis My Me, Jeff Marie Pagan y Nelson Vázquez. Les invitamos a participar de las entrevistas que los reporteros de la Inter de Bayamón, designados por Head, están realizando para este evento. Por otro lado, hemos ubicado micrófonos en los pasillos del teatro, para que puedan hacer preguntas durante las presentaciones. Es muy importante, escuchen bien, que utilicen los micrófonos para que sus preguntas se escuchen. Ah, es inalámbrico, me aclaran por aquí, así que ya saben qué es el inalámbrico. No se lo lleve para su casa, por favor. ¿Está bien? Lo dejo aquí. Así que continuamos dándole la bienvenida a todos los estudiantes, líderes universitarios que aceptaron nuestra invitación a este quinto evento. Y también agradecemos a todos los decanos, vicepresidentes, estudiantes, consejeros, directores y personal de las instituciones por su valiosa colaboración para hacer posible este evento. Acompáñenme a darle la bienvenida. Vamos a ver quién está aquí. O quién todavía no se ha levantado y no ha llegado. ¿Dónde está la gente de American University? Gracias por venir. Se siente el ánimo de toda esa gente linda de American University que han llenado la sala. De seguro están con Isaac en algún lado. ¿Viene? ¿Y la gente de Atenas College? Ay, qué bueno. Por fin. ¿La gente del Colegio Universitario de San Juan están por ahí? ¡Oye, ve! Si pusieron musiquita y todo para que se sientan popiados. Muy temprano, muy temprano. La gente de EDP University o EDP University. ¡Oye, ve! La gente del ICPR Junior College. ¡Oye! La gente del National University College. ¡Oye, se ve lindo, se ve lindo! La gente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También la gente linda del Sistema Universitario, Ana G. Méndez. Y sus instituciones, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo y la Universidad del Este. ¿Hay alguien por aquí? Gracias, estamos contigo. La Universidad Central del Caribe. Ok. La Universidad Carlos Albizu. ¡Ay, gracias, gracias, gracias! La Universidad Central de Bayamón. Estamos pompeados, estamos pompeados, ¿verdad? Están llegando en V. La Universidad Politécnica de Puerto Rico. ¡Ok! ¡Ay, Dios mío, yo quiero pasar vergüenza! ¡Vamos, gente! La Universidad Sagrado Corazón. ¡Gracias, gracias! Y la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, Bayamón, Calle y Ponce y Río Piedras. ¡Ok! Ahora, espero que aquí haya gente de esta universidad porque si no me va a dar algo aquí. La Universidad Interamericana. Y sus recintos Aguadilla. ¿Aguadilla? Arecibo. Barranquita. Guayama. Guayama, lo quiero mucho. San Germán. ¡Ay, me arma mater! A ustedes lo quiero más. Bayamón. Ponce. Yo nací en Ponce, pero me crié en el parking. Hay cosas que, hay cosas de mí que te pueden sorprender y otras que tú dices, diantre. La gente de Fajardo, ¿dónde está? La Facultad de Derecho. ¡Oh! Ok. Tienen que estar en la corte o algo. La Escuela de Optometría. Ah, ok. Y nuestro anfitrión de hoy, por favor, que la gestora está aquí. ¡El Recinto Metropolitano! ¡Gracias! Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta actividad y todo lo que hemos planificado ha sido pensado en ustedes. Gracias a todos por su participación. Recuerden, sean parte de esta historia compartiendo sus posts y fotos del evento usando el hashtag G7. Recuerden, para que su mamá los vea. También queremos reconocer el apoyo y colaboración de todas las empresas y corporaciones que han hecho posible este evento. En especial a nuestra sede, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro. A quien vuelva a pedirle un fuerte aplauso, por favor. También queremos agradecer al Banco Popular de Puerto Rico y su College Tour, a la Educational Testing Services, Coca-Cola, Cape Air, Intertech, Chili's Bar and Grill, Romanos, Macaroni and Grill, On the Border, P.F. Changs. Ya tengo hambre, Microsoft, Camera Mundi, Office Max, Hotel Intercontinental, Costco, Café Yaucano, Crispy Cream, Crispy Cream los que vieron con C y es con K. Claro, Goya, si es Goya tiene que ser bueno, Fundación Francisco Carvajal, la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, el Internet Society, Interstaff, Frito Lazy, Casa Grande Interactive. Estamos muy agradecidos por su apoyo y compromiso con la educación. Bueno, mi gente, ahora sí, formalmente nuestro quinto encuentro de líderes universitarios, Student Leadership Showcase, el propósito principal de este evento es compartir experiencias valiosas y dar a conocer la gran variedad de servicios que GEDS tiene disponible, libre de costo, para apoyar tus metas académicas. Este es el quinto de muchos eventos con ustedes, pues GEDS desea continuar este esfuerzo con sus recomendaciones e ideas. Hoy estamos muy complacidos de contar con la participación de más de 14 de nuestras instituciones miembros de GEDS. Gracias a su entusiasmo y participación en este evento, hemos superado nuestras expectativas de asistencia con más de 800 estudiantes registrados. ¡Dese un fuerte aplauso! Cuando mami se entere que le estoy hablando a casi 800 personas, ¿verdad? Ahora presentamos a la anfitriona de este evento, la profesora Marilina Luca Whalen, rectora del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con un mensaje de bienvenida. La rectora también está en representación del licenciado Manuel J. Fernó, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y tesorero de la Junta de Directores de GEDS. Muy, muy buenos días tengan todos. Para nosotros es un privilegio recibir en nuestra casa a este grupo maravilloso de jóvenes líderes y emprendedores. Nosotros necesitamos mucho de ustedes en la recuperación de Puerto Rico para llevar adelante nuestro proyecto de país. Para tener éxito como líderes y emprendedores, pues nos pueden ayudar algunas características. Por ejemplo, la voluntad. Vamos a hacer una prueba aquí. Si yo les pregunto a ustedes, en esa área de voluntad, ¿ustedes cómo se evalúan? Si ustedes se evalúan, bien. Esa es un área donde ustedes tienen fortaleza. Esa es la voluntad que hace falta para levantarse tempranito por la mañana, aunque está lloviendo, porque venimos para GEDS en el día de hoy. Esa es la voluntad que hace falta para estudiar todos los días, todos los días, en lugar de dejarlo al final, para la noche antes del examen. Esa es la voluntad que hace falta para ahorrar y acumular un fondo para lograr algunos de sus sueños. Bueno, si ustedes se evalúan ahí bien, que tienen fortaleza, alzan las dos manos. Los que se evalúan en voluntad, se dan a. Dos manos. Oye, salieron bien. Un aplauso. No le voy a dar las otras alternativas, porque aquí todos escogieron la primera alternativa. Pero voluntad solamente no nos va a garantizar éxito en el emprendimiento y la innovación. Necesitamos también creatividad, imaginación. Pensar en cosas que las otras personas todavía no han pensado. O a veces buscarle la vuelta a algo que ya parece estar resuelto, pero hay una solución mejor. Si ustedes ahí se van a evaluar bien, ustedes son soñadores. Si ustedes entienden que ese es un área de fortaleza de ustedes, pues alcen las dos manos. Si ustedes se dan a, en el área de creatividad, de imaginación, si ese es un área de fortaleza. Mmm, interesante. Como no estoy muy segura de la contestación, les voy a dar otra alternativa, a ver. Si ustedes se evalúan que todavía necesitan desarrollar esa competencia, pues entonces solamente alzan una mano. Muy bien, pues todavía tenemos para crecer, porque miren, otra característica del éxito en el emprendimiento y la innovación es esta actitud de aprendizaje, de crecimiento. Estar dispuesto a investigar, a descubrir. Son áreas bien importantes, sobre todo cuando estamos emprendiendo estudios universitarios. Ahí ustedes se evalúan con dos manos o con una mano. Vamos a ver, con dos manos primero. Fortaleza. Dos manos. Oye, salieron muy bien ahí en el aprendizaje. Y les auguro que todos van a ser estudiantes de honor. Muy bien, excelente. Hay una última característica que les voy a presentar. Hace falta también tener perseverancia. De hecho, sabemos que el fracaso es una de las mejores maneras de aprender. Intentar las cosas nos hace falta, salgan bien o mal, para poder mejorarlas. Lo peor de todo es no intentarlo. Esa perseverancia, ese lanzamiento, muchos intentos, probar y repetir. ¿Esa es un área de fortaleza? ¿Se evalúan ahí con dos manos o con una mano? Vamos a ver. Perseverancia. Tengo dudas ahí. ¿Cuántos se evalúan con una mano en perseverancia? Ah, no, pues está muy bien. Un aplauso para ustedes. Definitivamente ustedes son los que tienen que estar aquí hoy. Y esa energía, esa experiencia, ese conocimiento que ustedes traen, nos enriquece a todos hoy en este recinto. Por curiosidad, ¿cuántos es que están aquí por primera vez esta mañana? Guau, tremendo, felicidades. Nos encanta esa visita. Y le agradezco mucho a JETS y al comité organizador, a Yubert, que es la directora, la oportunidad que nos da de ser anfitriones esta mañana de este evento y de recibirlos aquí. Espero que todos pasen un día muy bueno, productivo, y que además la pasen bien, que sea, nosotros decíamos, chévere, que no sé cómo ustedes dicen, que sea cool, chilling, como sea, que se diviertan, es lo que quiero decir. Y que al final del día, pues hayan aprendido mucho y conocido a mucha gente. Gracias por estar aquí. Aplausos. Muchas gracias, rectora, por su caluroso saludo. También queremos invitarles a darle la bienvenida a Yuvelky Montalvo, quien desde 1999 forma parte de JETS y en enero del 2006 fue designada como directora ejecutiva por la Junta de Directores para dirigir la organización. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Yuvelky Montalvo, directora ejecutiva de JETS. Gracias, jóvenes. No saben la energía que me dan. Qué bueno, valió la pena las amanecidas y todos los sacrificios que hemos hecho para que este evento sea un éxito. Primero que nada, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos los que diligentemente se registraron, hicieron todo el procedimiento para poder estar aquí. A todos los decanos, vicepresidentes, consejeros que nos ayudaron con la coordinación de la transportación para que estos estudiantes pudieran llegar. Gracias también muy especial al personal de Intermetro, que ha sido súper colaborador en que todo esto se dé. Especialmente a la rectora, que ella es la que toma la decisión de ser la sede de este evento por quinto año consecutivo. Así que muchas gracias a nuestra rectora, también a nuestros oradores y a los talentos invitados que vamos a tener en el día de hoy por aceptar esta invitación de estar aquí a nuestros auspiciadores, porque sin ellos no puede haber premios ni todas las cositas sorpresas que vamos a tener pronto para ustedes. Luego vamos a hacer un reconocimiento al final especial a todos los que han estado con nosotros estos cinco años, pero eso ya es al final. Les indico que como ustedes vieron en la agenda, en el name badge, no vamos a tener coffee break, por eso tuvimos un suculento refrigerio cuando llegaron en la mañana, que espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Los que necesiten salir al baño, los mujeres les indican dónde es, pero esperamos que puedan estar y disfrutar de todo el evento hasta las doce y media que salimos para el almuerzo. Vamos a tener un almuerzo en el centro de estudiantes con nuestro DJ invitado King Arthur y la rifa de premios abajo. Así que no quiero tomar mucho tiempo porque estamos un poquito retrasados en la agenda y sé que están ansiosos, ¿verdad? Por disfrutar del Banco Popular College Tour y de los talentos invitados. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí, gracias también a nuestro comité de estudiantes asesores y también a nuestros embajadores, que luego también los vamos a presentar. Gracias a todos y que tengan excelente día y que disfruten la actividad. Discúlpenme, que se me olvidó algo muy importante. Sabemos que la rectora se tiene que ir, no va a poder disfrutar del espectáculo completo porque obviamente ya tiene muchos compromisos, pero tenemos un regalito especial para ella que le pedimos que por favor pase al frente por estos cinco años. Un recuerdo, ¿verdad? Que queremos que ella se lleve. Gracias. Aplausos. 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 Esperamos que le guste el color. Chévere. Ahora sí, gracias rectora y la acusamos porque sabemos que tiene una agenda super cargada Albert, muchas gracias por ser nuestro MC y seguimos con el espectáculo